¿A qué no aparento? ¿Aparenta es 28? ¿Alguno más? ¿Cuántos tienes? 30. Bueno, más o menos, más o menos. Pero ha sido una entrada dinámica de tener 28. Sí, o menos. Sí, la gente de... De soltura, de... Es que mi padre es actor. Y yo alguna vez voy a ensayar con él y... ¿Tu padre es actor? Sí. ¿Profesional? No, amateur. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y cuál es su profesión real? Ahora mismo vive la vida. Ahora mismo porque ha tenido un chaval que juega bien al fútbol y entonces... Es que, claro... No, no, ahora lo peor, que el otro día mi hermana... Oye, papá va a venir, no, no va a venir y tal... Dice, no, no, que papá tiene clase de golf. Clase de golf, mi padre. Mi padre no ha cogido un palo en su vida. Julio, Julio. Pero, claro, tu padre, ¿a qué edad ya consideró que se podía retirar? ¿Con qué contrato tuyo ya consideró que se podía retirar? Mi padre... A mí me parece de puta madre. No, 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 a mí, a mí. Que lo permito, pero... Mi padre oficialmente hace siete, ocho años. No oficialmente hace más. En juveniles, ¿eh? En juveniles por ahí. Que me pagaban el transporte, la gasolina, ya se retiró ahí. Dijo, yo creo que le han dado dos paredes de botas el Madrid al chaval, yo creo que ya la gestoría la voy a dejar. Yo creo que cuando, está guay, cuando alguien ya gana mucha pasta, los que dedicáis a negocios muy lucrativos, está guay que digas, oye, papá, pues nada, pues a jugar al golf. A mí me parece bien. Pero, y cuando todavía cotizaba tu padre, porque no sabía si se te iba a dar bien o no, ¿cuál era su campo de trabajo? Él trabajaba en Carpa, una empresa pequeña de cartón. ¿En Carpa? Sí, no sé si conoces. ¿La empresa Carpa, que hace cartones? Sí, exactamente no sé lo que hacía, pero él decía que transportaba cartón y tal. Tu padre... Es la historia que me ha contado a mí. ¿Tu padre era narcotraficante? Transporto cartón, hijo, a veces hay cosas dentro. Y viene en barca, ¿no? Y viene en barca, sí. Lo voy a recoger ahí, es difícil, el punto de recogida es una cala ahí en Cádiz. Una empresa de cartones. Claro, es que esto yo lo pienso muchas veces, que los cartones, o sea, las cosas que tú vies ahora... Amazon, los paquetes... Claro, es verdad que, claro, le pilló una época, si hubiese sido ahora cartonero... No lo hubiese dejado. No lo hubiese dejado, claro. Porque hay mucho paquete que habría... No hubiese retirado yo. Te he traído un par de cosas, depende de cómo vaya el tema... Dinero, además de un fajo de billetes. Sería un buen regalo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. No, perdón. No, mira, te he traído una cosa... Vale. Aquí. ¿Qué es esto? Yo soy Peter Lim... ¿Tú sabes quién es Peter Lim? Es el presidente de tu equipo, ¿no? Peter Lim de... ¿Has comprado un club de eSports? ¿Cómo se llama? Rambut. Ahí está. Rambut Club. Ahí está. Rambut. Rambut. Joder, pues muchas gracias. Una camiseta del equipo de parejo. Vale, vale. Pero a qué... ¿Eres el dueño? ¿Para ir preparándote? Somos tres. Como los jeques, ¿sabes? Para cuando te putean a ti los presidentes hará poder putear tú a otro... Claro, va a decir... Tú, fuera. Ha fallado un pase, a la calle. Pero ¿a qué juega el Rambut? ¿Ah, está en la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional? Claro, por favor. Bueno, vale, vale, yo qué sé, yo qué sé. No sé si has invertido en un equipo de primero, ¿eh? Somos, somos. Abrines. Abrines, el jugador del Barça, de Baloncesto. Baloncesto. Sí, sí. Álvaro Morata y yo. Eh, joder. Buen negociado, ¿eh? Bueno, ahí estamos, a ver. Pero, 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 ¿y a qué, a qué juegos juegan? ¿Al LOL? Juegan al FIFA, juegan al, al, sí, de estrategia también juegan algunos. Es que yo soy, me dedico más a otras cosas. Ya te he visto que a ti te dijeron lo de los videojuegos, Dani, tú, pues venga, pa'lante. Venga, ¿cuánto que pones? Venga, ahí, pa'lante. Pero no estabas muy al tanto de exactamente a qué jugaban, ¿eh? Al FIFA, jugaban al FIFA, sí. Al que juegas tú, claro. Yo ya, con dos niños juego poco ya. Pero, hombre, porque, ¿tienes dos chiquillos? Dos chiquillos. ¿Por qué tenéis esa manía los, por qué tenéis esa manía los futbolistas? No, mi mujer se ha empeñado, tío. Pero, pero sí que pasa un poco, quiero decir, o sea, que yo celebro mucho que la gente tenga chiquillos. Pero, pero, ¿sabes que hay una tendencia los futbolistas que con 24, 25 años tenéis igual ocho niños? Hay, tú, compañeros del Valencia, con 25, 26 años, ya todos tienen chiquillos. No, los dos no. ¿Tú tienes más de lo habitual? Yo creo que tengo la media, un par de ellos. Dos chiquillos, ¿eh? ¿Quién hay que tenga muchos? Raúl tenía, creo que 15. Raúl es del Madrid, me acuerdo que lo leí yo en su momento. Tiene cuatro, yo creo, ¿no? Yo creo que más, ¿eh? Cuatro o cinco o mucho. No, pero tiene más, porque luego tiene un equipo suplente. Ha ido teniendo en distintas fases. Bueno, o sea, que ya no puedes jugar mucho videojuegos, ¿no? No, ya no, la verdad es que juego poco. Vale, pero cuando jugabas, jugabas al FIFA. Sí, o al NBA, me gusta el baloncesto. Pero es que esto siempre me flipa, jugadores de fútbol profesional jugando, te cogías a ti mismo, supongo, que es la fantasía de siempre. Sí, me las chupaba todas. Lo que no puedes hacer en el campo. Lo que no puedo hacer, pues... Venga, va, gritando a ti mismo. ¡Chúpame, va! ¡No la sueltes! O sea, que eso se hace, ¿no? Lo que pasa es que me han puesto muy poca media, ¿sabes? En el FIFA. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto te han puesto? De ritmo... O sea, que soy lento, ¿sabes? Yo soy lento, pero... Eso te iba a decir que un puma no eres. No, no, a ver. Yo soy lento, pero... Tienes otras cosas, pero... Claro, y... Tengo compañeros que juegan a... No sé, Ultimate o no sé qué. Dicen... Es que, Dani, tienes la mejor... Pero es que no te puedo poner, porque es que tienes 40 de ritmo. A ver, a ver... Eso no puede ser en la vida. Esta es tu ficha, ¿no? Te han puesto... Hombre, pero 86. Mira, 41 de ritmo. 41 de ritmo, hostia. Escucha, que eso lo tiene mi hijo. Mi hijo tiene... Que tiene cuatro años. 41 de ritmo. 41. Es que 41... Me parece... Sí, sí, mira, no lo marques más, que ya lo veíamos. Es que Miguel es un... Pero 41, es una barbaridad de pocos. Es un tractor, joder. Es que es lo que digo yo. Parece que voy para atrás. Pero a su vez te valoran porque el 86 de media no es la media. O sea, la media de eso que te ponen ahí es menos. ¿Sabes lo que digo? No. Que lo único que te han puesto ahí bueno... O sea, bueno, no. Shooting, de tiro, también te han puesto un 80, pero tú tiras bien. Sí, chup. Y luego te han puesto passing 88. Está bien. Sí, hombre, tu eres... De vez en cuando será ideal de otro color, pero... Sí, sí. Y luego te han puesto en dribbling, en regate 79. Joder, regate se me complica, eh. Eso te iba a decir, que yo no te veo a ti ir 79 de regate, eh. De vez en cuando saco algo, pero se me complica, eh. Sí, sí. 70 de defensa, 69 de físico. Está bien. 69 me gusta, además. Sí, sí. Que te lo pongan donde sea. Pero de media han considerado un 86. 86 es mucho, eh. 86 está de puta madre, es de estrella. Sí, está bien, está bien. Joder. O sea, que lo que le pones pegas... Claro, es al ritmo. Desde aquí mandamos un mensaje a Electronic Arts. Sí, por favor. Que le suman un 41 que parece susto. Voy a dejar de invertir aquí. Claro, es que te han puesto... Te han puesto ritmo de jugador retirado. Claro, eso es. Claro, es el ritmo que tendrá ahora... Yo qué sé. Claro, Mitchell. Mitchell. Claro. Que ya era lento en su época. Imagínate ahora. La ponía ahí, pero... Por favor. Es como Mitchell ahora bailando bachata. Claro, eso es. ¿Bailas tú algo? ¿Sabes bailar? A ver, yo sé bailar. Tengo ritmo. Bueno, no opinas... Mi mujer dice que bailo bien. No opinas lo mismo en cuanto a ritmo, no opinas lo mismo a los del FIFA, ¿eh? No están valorando lo mismo. Uy, mira, mira. Mira esto qué bonito. Poner mira... Es que de verdad es que tenemos un equipo tan precioso. Mira, ya está corregido. ¡Bravo! En nuestros corazones eres, vamos, eres Ansu Fati. Vale, bueno, vamos a ver. Ah, bueno, me ha dicho que me traías varias cosas. ¿Qué más? ¿Más cosas? Yo es que siempre me gusta que me den cosas. No sé, digo por qué no sé qué. Te he traído unas botas mías. Joder, buena bota esa, ¿eh? Todo con el nombre de mis hijos. Esto es una. A ver, pero lleva el nombre de tus chiquillos. De mis chiquillos. Diego. Diego. ¿Has llamado a tu otro hijo? Dani. Parejo Junior. No, se llama Dani como yo, el mayor. Ah, vale. No haces tanto loco llamarle que se llame Parejo Junior Parejo. Y una lleva la bandera de donde soy yo, de Conlada, de aquí de Madrid, y la otra lleva la bandera valenciana. Están chulas, ¿eh? Porque llevo nueve años en Valencia. Es taco, taco de césped, ¿eh? Estas son de verdad de las de jugar, ¿no? De aquí no, de aquí no. ¿Pero con estas has jugado? O sea, he jugado un par de partidos. ¿En serio? Sí. Uno. ¿Cuál es? En el nuevo Samba. Es verdad que está un poco usado, ¿sí? En el nuevo Samba mes. Sí. Este año que ganamos 0-1. ¿En serio? Sí, de verdad. Hace poco eso. Primero del día, no sé, jornada 6 o 7. Vale. Y luego otro partido, no me acuerdo qué partido, pues yo suelo jugar siempre con goma. Me gusta jugar más con goma y con aluminio. Y estas son... Pero estas son mixtas, ¿no? Mistas. Llevas goma y aluminio. Sí, mixtas. Vale, para todo. Te resbalas poco, ¿no? Yo, al tener el ritmo tan bajo, tengo poca aceleración, ¿sabes? Pocos cambios, claro. Vale, ya está. ¿No hay algo más ahí? Es que me gusta que me... No, si te quieres quedar la bolsa... Es que la bolsa me encanta. Ah, mira, pues quédatela. Las bolsas me gustan. Sí, pues quédatela. Es buena esta, ¿eh? Aguanta peso. A ver, tira, porque es importante las bolsas de cartón. Tira para allá, a ver si aguanta. Hay que reciclar, ¿eh? Sí, hay que reciclar. Es que aguanta un montón. Se aguanta, se aguanta. Pero esta bolsa es de puta madre. Claro. No, te estoy diciendo... Me he gastado una pasta en la bolsa. Que sí, que sí, que sí. Has comprado... Es de las que hacía tu padre, que la tenía todavía guardada. Vamos, hijo, esta bolsa es buenísima. Vale. Vale, eso en cuanto a regalos, ¿ya está? Está bien, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Te lo agradezco muchísimo. ¿Haces reciclas tus movidas? ¿Has dicho que reciclas? ¿Tienes en casa un contáiner específico de reciclar cosas? Bueno, la típica basurita esta que se compra que tiene tres cajoncitos. Sí. Pero tendrás... Amarillo, verde y negro. Pero tú que tendrás una casa espaciosa, porque normalmente a veces es difícil en el fregadero estándar de casa normal, a veces cabe mal lo del vidrio, pero claro, tú tendrás en el... Sí, no, tengo un contenedor. Eso te iba a decir, que tendrás... Yo me imagino tu casa, debajo del fregadero, tres containers. Y como vivo cerca de la carretera, de vez en cuando, cuando pasa el camión, coge con la grúa el camión de casa, el verde del vidrio... Claro, yo me lo imagino así, tu casa, ¿eh? Una caja con container dentro. Sí. ¿Tienes algo así... ¿Tienes en tu casa alguna cosa así de fantasía? Que mola, joder, cuando encima tú que eres un chaval. ¿Tienes algo así que te guste mucho, en plan cuando viene un amigo, lo primero que le enseñas de casa? Pues mira, los reyes magos me han traído Alexa. Alexa, estoy encantado, tío. Hostia, joder, vaya... Vale, Alexa, apágame la luz. Joder, vaya regalo de millonario, ¿eh? ¿Sabes que ahora, al decir Alexa, apágame la luz, esto ya ha pasado otras veces? La gente que tiene Alexa en casa, les han apagado la luz. Esto ha pasado otras veces, de verdad. Que tú... Si estás viendo una residencia ahora, podríamos decir algo a Alexa para joder a la gente. Sí, ¿no? O a otro, ¿a cómo es el de Google? Ok, Google. No lo conozco eso. Ok, vamos a ver, si lo dices en voz alta... Ese es más barato, ¿no, Galesa? Creo que ahí debe estar, sí. Pero yo creo que te puedes permitir los dos. Ok... Esto puede ser una putada real. Ok, Google, cómprame cinco satisfiers. Y a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, claro, antes de nada. Por cierto... ¿Promocionas algo? El sillón este es un poco incómodo, ¿no? ¿Qué dices? Hombre, pero es la primera persona que lo dice en tres años. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, es el ciático que tengo pillado aquí. Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé, que es un poco, según de un poco, ¿sabes? ¿Pero qué quieres? No, 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 no. Te lo digo por aquí chapao, tal. Que nos compre otro, que nos compre otro. Todos los futbolistas que se comprometen a comprar los otros, lo cumplen. Claro, yo es que ya no me fío porque el cabrón de llegar... Pasa que aquí no puede ser de chelón de este, ¿no? Aquí tiene que ser... Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo a eso. O-S-O en la maquita de... Vamos a ver. Sería un gesto precioso por tu parte, de cara a los próximos invitados e invitadas, que gracias a... O sea, si nos regalas un buen sillón con chelón irreclinable... Y más ágil. Lo ponemos debajo de una placa. Dani Parejo te ofrece la comodidad. Al resto de invitados. Bueno, piénsatelo. Me lo voy a pensar. Piénsatelo. Si veis alguno así guapo que pegue bien con esto, os lo envíes y lo ponéis. Marrón, ¿no? Tienes que ser marrón. Marrón. Sí, ¿no, Guillo? Marrón. Vale, pero yo es que ya no me fío porque es que estoy dolido porque Gerard, el hijo de puta, nos dijo que nos iba a regalar una estatua y no nos la quería regalar. ¿No? Ah, yo creía que era esa. ¿Cuál? Ah, ¿esta? No, 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 no. Es una estatua de piedra gigante. Que en realidad vino mal que no nos la regala porque luego descubrimos que pesa tres toneladas y que no hay manera de traerla aquí. Se iba al garaje, ¿no? Claro, baja el parking, claro, eso es imposible. Lo iba a decir después, pero es que tenemos un vídeo de Coslada turístico. ¿Sí? Hemos hecho un vídeo... Hay poco que ver ahí, pero es muy grande. Hemos hecho un vídeo de... Hemos pensado, hemos hecho un vídeo de Coslada turístico y hemos pensado ponerlo... Son 20 segundos, ¿eh? Sí, o menos. Y que cuando acabe, pincharte a ti en cámara y que tú digas, Coslada, hay algo guapo de Coslada, como en plan vídeo promocional de tu ciudad. ¿Quieres hacerlo? Hombre, claro que sí. Pero tendrías que decir algo en plan, Coslada, mejor que Nueva York. Claro que sí. Bueno, no tanto. Coslada, mejor que Roma. Lo que haga falta. ¿Quieres hacerlo? Claro que sí. Tenemos el vídeo, ¿no, Ricardo? Sí. Vale. ¿A qué cámara tiene que mirar Dani? Allí, a la de enfrente. Allá. A esa, cuando acabe el vídeo, te harán un zoom a la cara y tú digas, pero dilo seductor. Coslada, a ver, ensáyalo. ¿Qué quieres que diga? Coslada, mejor que Roma. Coslada, mejor que Roma. Vale, vale, vale. ¿Te ha gustado o no? Me gusta, me gusta. Vale, vale. A ver, es que la otra... Pero tengo que ponerme en plan así... Sí, 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 sí. Venga, va. Pero es que la otra opción... Dame. Es que nosotros hemos hecho otro final del vídeo, pero como no lo hemos hecho gente de Coslada, igual no es tan bueno. ¿Sabes? No, 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 yo, yo, tranquilo. Vale. Vale, poned el vídeo, son 20 segundos, enseñando las cosas bonitas de Coslada y luego vas tú. Pero primero puedo ver, el vídeo lo veo allí, ¿no? Sí, sí, el vídeo lo veo allí. Vale, venga, poned el vídeo de Coslada. Coslada, mejor que Roma. ¡Bravo! Bien dicho, ¿eh? Bien dicho. Pero es que me da pena, Ricardo, me da pena que nosotros teníamos otro cierre para el vídeo. Me da pena ahora... Has elegido hacerlo tú, pero me da pena no verlo. ¿Lo ponemos? Vale, poned el vídeo otra vez, como son 20 segundos, pero con el cierre final. Vale, poned lo que lo vayamos comentando. Es que está bien también, ¿eh? Es el mismo vídeo al principio. Tiene una cámara súper lenta, ¿no? Eso es. Salen las cosas de antes. Es que Coslada tiene buenas rotondas, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿La conoces esa? Ese no. Ese fue en parking. Vale, y ahora viene, ojo. Ahí voy poco. Coslada. Mira, mira, subidlo. Coslada, ni mejor ni peor que fue en la brava. Bueno, ya está promocionado Coslada. Hombre. Yo me puedo ir, ¿no? No, no, no. Vale, vale, vale. Vale, hablamos de ti hace unos meses cuando vino, que igual lo viste, cuando vino Yago Aspas. Y se metió contigo, Yago Aspas, el cabrón. Bueno, igual fui yo. No me acuerdo. Porque le dije cuántos goles llevaba y vimos la clasificación y vimos que tú llevabas seis goles en seis jornadas o algo así. Y dijo Yago Aspas, o igual fui yo, ¿cómo puede llevar parejos seis goles? Porque lo flipamos bastante, porque tú eres muy buen jugador, pero seis goles en seis jornadas. Estoy goleador últimamente. ¿Cuántos llevas ahora? Ahora siete. Han metido uno más, ¿eh? El otro día en la Supercopa. Ah, no, pero eso no cuenta en Liga. Bueno, pero es un gol más, ¿no? No, en Liga lleva... O sea, en Liga lleva... El otro día jugamos ahí, la Supercopa. ¿Allí en Arabia? Claro. ¿Arabia la cuna del fútbol? Y ahora... Y antes de jugar, Arabia, que si está amenazada, que si van a caer bomba, dije como, chavales, vamos a perder y vámonos para casa rápido. Que aquí hay poco que hacer ya. No voy a decir que se complique esto. Bueno. Y claro, ese es el partido que perdiste contra el Barça, que os remontaron. No, perdíos contra el Madrid. Contra el Madrid, es verdad, es verdad. Vale, o sea que en Liga... Perdona, ¿eh? En Liga seis. En Liga llevaba seis en octubre y seis en enero. Es que nos pitan penaltis. Necesitan más penaltis. Falta, falta, algo. Quieres que pongamos, que la gente, claro, los futbolistas ya os conocen todo el mundo y tal, pero igual podemos poner un vídeo tuyo de highlights. Mejores momentos tuyos. Ponemos. ¿Lo hemos hecho nosotros o lo ha hecho la Liga, Ricardo? O sea, hemos hecho nosotros a mala idea, que a veces lo hemos hecho. Lo hemos hecho nosotros con la mejor de las ideas. Ahora ya. La mejor. Vale, vale. Vale, Dani Parejo, petándolo un poco en la Liga. ¡Suscríbete! Creía que iban a ser todos los de penaltis, pero bueno. No, no, hemos puesto dos o tres. Buenos golpeos, buenos contactos ahí de balón, ¿eh? Sí, no se me da mal. Yo es que tengo muchos amigos que jugaban, que han coincidido contigo en categorías inferiores y todo eso. ¿Sí? Sí. Gente que, claro, es que tú, lo que he hablado antes con Ricardo, que cuando estabas en sub-19, sub-21, claro, había todo el mundo... Tenía el pelo largo. De verdad, llevabas buenas melenas. Era sub-19, sí. Sí, parecías de Scorpions, ¿eh? Parecías el bajista de un grupo de heavy. Pero, macho, yo me veía bien, ¿sabes? No, 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 te lo digo de verdad, ¿eh? Yo me levantaba, no me peinaba. Es que llevas muy buenas melenas, ¿eh? Y buscando poner por ahí arriba... ¡Uy, eso va a ser peor! Buscarlo, buscarlo. ¿Vale? Eres el ocho, ¿no? Ese, ese. Hazle zoom, hazle zoom. Es que mira... Joder, directamente desde los chunguitos a la selección. Es la hostia, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira de Gea, mira de Gea. De Gea, bueno, es que hay muchas estrellas, ¿eh? Hombre. Está... Hombre, pero sí, hombre, que te quedaba bien, Dani, joder. ¿Cómo no? Te quedaba de puta madre. Por Conlada lo partía, ¿eh? Así que... Por Conlada con la motillo con ese pelo, ¿eh? Con la Vespa ahí, con la de 50 y no, ¿eh? Tenías... Claro, en el Conlada hasta los 13 o 14 años jugando. Sí, sí. Tenías... Eras... ¿De qué equipo eras de niño? Esto no sé si se puede decir. O sea, ¿qué equipo animabas de chiquillo? Sí, yo de niño... Yo tengo un primo, es como un hermano mío, que es el Atlético de Madrid. ¿Vale? Y yo de pequeño, él era el Atlético y yo me hice el Atlético de Madrid. Perdona, es que me interesa este tema, pero es que... ¡Vale, vale, vale! Es que tenemos... Es que tenemos... Hemos encontrado una foto tuya en la Sub-19, pero hemos encontrado una foto tuya de esta temporada, del Valencia. Perdón, ¿eh? Es que siempre es todo chiste. No, no, está bien. O sea, que de niño, de chaval, eras del Atlético. Sí, era del Atlético y, bueno, luego me fui al Madrid. Yo tenía mi pase del Atlético de Madrid... Eres abonado, ¿eh? ...para ir al campo. Y, bueno, estaba... Y jugabas en el Madrid. Y estaba en el Real Madrid y, bueno, y cuando fui subiendo de categorías, pues llegó un momento... El espíritu madridista, poco a poco. No, que ya no podía ir al campo del Atlético. La rivalidad que hay en Madrid, Atlético-Madrid. Digo, bueno, alguna hostia me voy a llevar, ¿sabes? Claro. Digo, mira, me la voy a ahorrar, me borro... Y el Madrid me daba un pase, digo, pues me voy por la patia del Madrid, ¿sabes? Empecé a tirar el Bernabéu, pero... Pero a sorbo callado, llevando la camiseta del Atlético y debajo. No, 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 no. Al principio sí que un poco... Pues me tiraba un poco el Atlético. Pero luego llegó un momento, es verdad, que al final eres pequeño, vas tanto al campo, el Madrid siempre, está acostumbrado casi siempre a ganar. Pues bueno, todos somos mercenarios, ¿no? De la victoria, pues... Bueno, claro, pero es que lo entiendo un poco estas cosas, claro. Un tío que sabes que juega en Atleti, pero que sabes que es del Madrid. No lo sé. Yo no coincido con ninguno, la verdad. Fede Valverde no tiene pinta de ser del Atleti, ¿eh? ¿Qué habrías hecho tú el otro día? Yo no hubiese llegado, desde luego. Yo hubiese rezado para que no fallase. Claro, no habrías llegado. Es que Fede dijo el otro día que no le daba tiempo a agarrarle. A ver si hubiera un tiro. Claro, tú habrías dicho, a ver si hay algún francotirador por ahí. Claro, pero yo, mira, yo soy del Atleti y en el momento me cago en la puta, pero claro, luego es que se entiende un poco, en realidad. Está feo. Sí, está feo, pero lo hizo bien. Porque tampoco, además, lo que más pena me dio de Morata, que es un maquinón, es que Morata, es que iba, viste la jugada, ¿no? Morata es que además iba, Morata con esa zancada que tiene, iba encantado a marcar gol, iba como un mariscal corriendo y de pronto ¡pah! Le bajaron las persianas, ¿eh? Desde luego, vamos. Joder, claro, Morata. Comió césped, vamos. Claro, Morata diría, pero si yo estaba encantado que iba a ser el héroe de esto, pero porque estoy ahora como un jabalí comiendo tierra. Pero lo peor de todo es que, no sé si lo viste, que después estaba el pobre Morata, el héroe que se había llevado en el suelo y con todo el jaleo que había alrededor, alguien le pisó la cabeza. Ah, no lo ves. Sí, Carvajal o algo, creo, sin querer. Le empujaron y le pisaron. Y entonces, estaba Morata, en un segundo pasó. Sí, que luego tenía un chichón aquí, ¿no? Tenía un chichón. Morata pasó de ser el héroe de todo a decir, pero si me han pegado una puta paliza aquí. Pero... Pero, ¿qué ha pasado, joder? Mira, mira, mira. Pone esto. Es sin querer Carvajal. Carvajal pasaba por allí, ¿no? Sí, además, de hecho, creo que le está empujando Sábico así. Es totalmente sin querer, pero Morata, hostia, la peor tarde de la historia, ¿eh? Uf, Morata, que es que además me cae muy bien el chaval y es que... Top, top. Sí, sí, además es muy bueno y tiene pinta de ser muy buen chaval. Ah, bueno, claro, tú has dicho que tenéis a más negocios juntos, ¿no? Sí. Joder, dile que cuando quiera aquí está invitado, ¿eh? Y con un poco de suerte viene ya al... Al sillón bueno. Al sofá bueno. Vale, ¿y ahora? Las preguntas clásicas. Yo veo poco programa, ¿cuáles son? ¿Son dinero que tienes en la... en la caixa valenciana? ¿Parlas un poco ya de valencià? Un poquete. Un poquete. ¿Cómo se dice...? Uf, entiendo todo, hablar lo justo, ¿eh? ¿Cómo se dice sacos de dinero? Bolsa negra. Sí, se dice Partido Popular Comunidad Valenciana, ¿eh? Sacos de dinero. Ah, perdón. Vale, bueno, sin más. Dinero en el banco, ya sabes cómo va esto, que siempre cuando venís futbolistas es curioso porque la gente sabe que manejáis patas y relaciones sexuales último mes. Sí, Dani, tú verás, ¿quieres ser sincero o ser un mierda? ¿Qué? 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 A ver, el dinero nos daremos la mano, tú y yo. ¿Cómo dices? Que nos daremos la mano, tú y yo, digo, en el dinero. Tendré, no sé, 15, 16. ¿Que tendrás tú lo mismo que yo? Arriba, abajo. ¿Qué dices, loco? ¿Pero qué dices? Yo no me quejo, ganó bastante dinero, pero hombre, ¿cómo voy a tener 15, 16? ¿15 y 16 millones? Sí. Perfecto, joder, pues ya está. Vale, vale. Merecido. Por un momento digo que notamos la mano, ¿por qué? ¿Me va a dar algo? ¿Vale? Y meterme poco, tío. También tienes 40 de ritmo. Poco, poco. Poco, porque... Con dos niños. Muchos partidos. Muchos partidos, muchos viajes. Que sí, que sí, ¿no? Pues ya, pues no tienes que justificar. Yo qué sé, meto menos que un perro con las patas rotas, yo qué sé, yo qué meto. Vale, vale, ya está. Meto dos veces en semana, tres. Bueno, hombre, por ahí, ¿está bien? Más que tú o no? ¿Cómo dices? Más que tú o no? No. ¿Por eso? Bueno, depende, no sé, es que lo mío es que es variable, es que, en fin. Depende de la bolsa, Claro, es que mi vida es menos estable en ese sentido. Hay más emoción, hay más riesgo. Joder, está guay, me ha gustado que cuando tú mismo has visto que la gente le ha parecido bien, lo has celebrado, has aplaudido, te ha faltado celebrarlo como los goles de así, de haciendo así. Que los oigas, que los oigas. ¿Qué es lo que... ¿Tiene algún gesto emotivo cuando te besas aquí la muñeca? Sí, porque, bueno, tengo la fecha de nacimiento de mis hijos y el nombre de mi mujer. Bonito, joder. Con lo cual, con lo cual puedes besarlo también después de follar. Cuando voy al baño, ahí... Apuntando una nueva fecha de nacimiento. Aquí va otro. Ay, ladım. ¡Gracias!